Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos, bienvenidas estudiantes, una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y hoy vamos a aprender 12 palabras de un nivel, de un nivel de español, madre mía, madre mía, qué nivel. Yo no diría que son C2, yo diría que son C3 o D1, son palabras que no todos los españoles usan, pero que no todos los españoles desconocen. Eso sí, son palabras que son de uso, de un uso más restringido para la literatura o para las personas que hablan muy bien. Yo sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando en este momento, pero bueno, ¿para qué quiero aprender yo palabras de español que ni siquiera todos los nativos usan? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Para destacar tu español por encima de todos, es una posibilidad. Para hacer un examen del DLC 1 o el DLC 2, desde luego, es otra buena opción. Para impresionar a los españoles. Sin lugar a dudas, cualquiera de estas palabras los dejará con la boca abierta, para ligar con un chico o una chica universitaria. Todos estos argumentos que has esgrimido, son correctos, son válidos, sí, tienes razón, pero se nos olvida una, quizás la más importante, y es por el mero hecho de aprender, de conocer, de saber cosas que no todo el mundo sabe, y de poder transmitir un conocimiento a través de unas palabras que no todo el mundo conoce. Casi me caigo, casi me caigo, porque he estado mucho tiempo sentado en una postura y cuando me he levantado, pues esa postura, estar tanto tiempo así, ha hecho que se embare mi pierna, ¿vale? Ha embarado mi pierna. Embarar es el primer verbo que os quiero enseñar en esta clase de hoy. Embarar es entorpecer el movimiento. Y esto bien puede ocurrir, por ejemplo, porque hemos estado mucho tiempo sentados en una postura en la cual la circulación de nuestra pierna se ha visto comprometida, ¿eh? No ha circulado bien la sangre, y luego cuando nos hemos levantado, pues la pierna no tenía fuerza, no respondía. Y en ese caso, la postura ha embarado mi pierna, o embara la pierna, ¿vale? Embarar es entorpecer el movimiento de uno de nuestros miembros, pueden ser los brazos, las piernas, la cabeza, y esta, bueno, pues es la primera definición, C3, como veis, que os traigo. ¿Qué pasa? Mirad, ¿veis lo que veis aquí? ¿Qué es lo que veis? ¿Cuál es este animal? Pues este animal es un lobo. Una de las características de los lobos es que tienen una mirada torva, una mirada torva. Muchas bestias, animales salvajes, tienen ese tipo de mirada, es una mirada feroz, es una mirada sanguinaria antes de comerse a una presa, por ejemplo, en el caso de los lobos. No los lobos de los cuentos, obviamente, sino los lobos reales. Hablando de miradas, lo que también podemos hacer con nuestra mirada es ahojar. ¿Qué es ahojar? Es una palabra que, como podéis suponer, viene o está incluido este sustantivo ojo dentro de ella, ahojar. Ahojar es echar mal de ojo, echar mal de ojo es desear, a través de una mirada que tiene un deseo negativo, pues mirad algo, ¿no? Echar mal de ojo. Es una palabra que se utilizaba mucho antes lo de echar mal de ojo, un concepto. Ahora no tanto, antes éramos un pelín más supersticiosos que ahora. Y ahojar algo es también malograr, malograr, echar a perder. Si algo se echa a perder, un negocio, un proyecto, una idea, entonces podemos decir que se ha ahojado. Otro verbo, nivel C3 o D1, ya, no sé, no sé, no sé ni a qué nivel pertenecería este verbo, pero bueno, es un pedazo de palabra, ahojar. ¿Vosotros cómo diríais que estoy aquí hablando ahora? A ver, cómo lo definiríais mi estado ahora, fijaos. ¿Tieso? A ver, sí, pero otra forma de decirlo. Recto. Muy bien. Dilo con otra palabra. ¿Rígido? No. Erecto. Sin duda lo estoy. Pero la palabra que yo quiero que sepáis y que es nivel muy avanzado es enhiesto. Si una persona o algo o una cosa está enhiesta, es que está muy recta, es que está rígida, es que está erecta, bueno, pues también podemos decir enhiesto o enhiesta. Venga, pues voy a enseñaros otro verbo que en este caso puede ser especialmente útil, porque es muy concreto, porque define situaciones que se pueden dar en nuestra vida diaria y que sin duda las expresaríamos con un conjunto de palabras, pero podemos expresarlas con una sola, de forma que podemos ser más lacónicos, más precisos, más exactos. El verbo es contemporizar, contemporizar. Y contemporizar es someterse a la voluntad de otra persona para que esta persona esté contenta, para que esta persona no se enfade, para que esta persona no se, no se venga abajo, no se deprima, no sé, porque es una persona, quizás, que cuando no hace lo que quiere, o está en un momento ahora, especialmente, en el que está muy sensible. De modo que si nos plegamos a su voluntad, de modo que si accedemos, intentamos acceder a sus deseos, pues puede estar más tranquila o podemos hacerla más feliz. Lo que estamos haciendo, en cualquier caso, tiene un nombre, y es contemporizar. Mirad, ahora voy a enseñaros un poquito de historia de España, historia reciente. En el, durante el siglo XXI, durante la primera década del siglo XXI, hubo un momento donde hubo una crisis económica mundial importante, que todos y todas vosotras sabéis y conocéis. Muchos de vosotros, o vosotras, la habéis sufrido en vuestras carnes. Bien, durante esta, este tiempo, ¿vale?, durante esta crisis que se extendió a lo largo del tiempo, años, hubo un movimiento en España de protesta que se llamaba el movimiento 15M. Se llamaba movimiento 15M porque la primera manifestación de ese movimiento fue el 15 de marzo. Hubo muchas protestas en la calle, muchas de ellas fueron pacíficas, o la mayoría de ellas fueron pacíficas. Lo que ocurre en las manifestaciones, o en las protestas políticas, o en las manifestaciones de alegría, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol gana un torneo importante, es que la gente sale a la calle a pasarlo bien. Y en un momento dado, pues, hay algunos individuos que empiezan a hacer cosas que no están tan bien, que no son cívicas, que no son respetuosas con la ciudad o con otras personas. Y acaba, lo que acaba ocurriendo es que tiene lugar una asonada, asonada, que es la palabra que quiero enseñaros. Una asonada es una protesta que suele ser reprimida de forma violenta. De modo que, si hablamos de una manifestación o de una protesta, pues no queremos decir que haya violencia en ella, ¿vale? No hay ninguna intención cuando se protesta, originalmente, en que se produzca violenta o en violentar a los ciudadanos. Pero, o a las fuerzas del orden. Pero, si en esa protesta, o en ese momento de la protesta, de la manifestación, hay violencia y es reprimida, esa violencia, por parte de la turba, de las personas que están en esa manifestación, de una, normalmente, de una pequeña parte, de un núcleo concreto de esa manifestación, pues entonces pasaría a ser o estaríamos hablando de una asonada. Ese es el matiz diferenciador, que como veis, también va a diferenciar vuestro español entre un nivel bueno a un nivel excelente. Con la letra P, contrario a deshonestidad, falta de ética. Pachón, no hombre, no. Eso es cuando alguien está muy tranquilo. Paleto, no hombre, no. Esa es la definición de una persona que vive apartada de la ciudad y contraria es contraria o desconoce las innovaciones que se van produciendo en el mundo. Providad. Esa es la palabra que os quiero enseñar. Providad. Si una persona es honesta, si una persona es honrada, si una persona es bondadosa, actúa con providad. La providad es el sustantivo que define la honradez, la integridad, la humildad. A ver una cosita que os quiero decir ahora. A mí, de vez en vez, me gusta leer cómics de superhéroes, ¿vale? Cuando era niño solía coleccionar superhéroes, cuando iba al colegio con los amigos de clase, tenía un amigo, un compañero de clase que era muy aficionado a los cómics y nos introdujo, de algún modo, a todos un poquito en el mundo del cómic, del teo de superhéroes. Ahora que soy más grande, ahora que soy mayor, ahora pues no leo tanto estos cómics, pero sí de vez en vez. Y de vez en vez es la palabra que os quiero enseñar, en este caso. De vez en vez es lo mismo que de vez en cuando, pero es otra forma de decirlo que no es tan común. También podemos decir de cuando en cuando, que es otra forma de decirlo, un poquito más común que de vez en vez, pero no tan común como de vez en cuando. Así que en esta palabra o con esta palabra o expresión, adverbio, habéis aprendido tres, una que probablemente ya conocíais y dos que no tanto. De vez en cuando, de cuando en cuando y de vez en vez. Yo, de vez en vez, compro algún cómic de superhéroes y lo leo. Verbo relacionado con mirar. Ver. No. Observar. Tampoco. Divisar. No. Contemplar. Atisbar. Siento decirte que esa tampoco es, pero lo estás haciendo muy bien, te estás acercando. Es que muchos. Lo sé, lo sé. Pero la palabra que estamos buscando es columbrar. Columbrar. Columbrar es ver, diferenciar algo, ¿vale? Porque quizás está lejos o si utilizamos gafas, no vemos muy bien, pues no podemos ver del todo, del todo bien esa figura que está ahí, pero sí que, bueno, vemos algo, vemos algo, hay una persona o podemos ver algo, eso es, es columbrar, es ver una figura que está lejana, un objeto que no podemos ver con mucha precisión, pero que está ahí, notamos que está ahí. Y también hay otro uso interesante del verbo columbrar que es, sería sinónimo de conjeturar. ¿Qué color, esta es mi pregunta, es el resultado de un golpe? Cuando nos damos un golpe contra algo, nos caemos, pues en la zona donde nos hemos golpeado aparece un color, ¿vale? Inicialmente puede tener un color, luego va variando, pero el color y también, por lo tanto, el resultado de ese golpe en español es un morado. ¿Lo habéis escuchado alguna vez, morado? Es una palabra que a lo mejor no conocéis, pero es común. Si alguien se da un golpe aquí en el hombro, por ejemplo, empieza a ponerse morado, de color violeta, el golpe, ¿no? Va variando la tonalidad conforme pasa el tiempo, pero inicialmente es morado. Y también hay otra palabra, que es una palabra más técnica, que utilizan, que pueden utilizar los médicos y es equimosis. Una equimosis es el resultado de un golpe contra un objeto, caerse al suelo, o alguien, tal vez, te ha golpeado. Así que podemos decir morado, pero también podemos decir equimosis. Esta palabra que os voy a enseñar ahora no es fácil de explicar ni de definir, pero voy a intentarlo hacer lo mejor que pueda. La palabra en cuestión es erigirse, erigirse, ¿vale? Y lo que queremos decir cuando alguien se erige, es un verbo pronominal, es que adquiere una notoriedad, una importancia, una relevancia especial. Se erige, ¿vale? Alguien se erige. Por ejemplo, erigirse portavoz de un grupo. Si alguien tiene que hablar, pues de repente una persona se otorga esa importancia y habla en nombre de todos. Se erige portavoz. Estudiantes, bueno, pues esto ha sido todo este, en este primer vídeo del 2022. Que yo creo que, oye, para empezar el año, empezar el año con estas palabras, de verdad, ¿eh? De verdad, bueno, pues, 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 ¿quién puede, quién puede pedir más? Si en vuestra próxima conversación le decís a alguien, bueno, este tío se ha erigido el salvador de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas vais a dejar asombrada a la persona que os escucha, ¿vale? Esa es un poco la intención. Además de saber, de saber, el saber no ocupa lugar, qué bueno es saber cosas, y poder enseñar cosas que otras personas no saben, pero nosotros queremos que sepan. Porque un mundo con más conocimiento, al final, es un mundo mejor. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos, no lo dudéis ni un segundo, la semana que viene.